Yo venía saliendo de mi trabajo, que trabajo en una tienda actualmente, donde me venía subiendo por la calle Sánchez con Papi Olivier. Yo pensaba que dos individuos iban a doblar la esquina porque hasta con chancleta andaban, y simplemente el día atrás se tiró, no recuerdo cómo era la alma porque me puse muy nerviosa y me despojaron de mi celular. ¿Y qué más? Ellos se llevaron mis documentos personales y 500 pesos que tenía el celular detrás. ¿Dónde fue eso? En la calle Villini con Sánchez. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué puede describirnos? Yo creo que la expresión fue muy, muy enfocante porque no sabía ni qué hacer, porque solamente me cogió con gritar y quedarme parada hasta donde un hombre que ni me conocía tuvo que llevarme a mi casa. ¿Qué llamaron a las autoridades? ¿Cómo? ¿Qué llamaron tú le haces a las autoridades? Yo le hago a las autoridades que frenen a las personas porque lo mismo le hicieron a mis primos. Y ni todo se quedó igual, las cosas se quedaron perdidas. ¿No percataste si te agarraron un cuchillo o una pistola o algo? No recuerdo de la alma, pero sí tenían algo porque me puse muy nerviosa. ¿A qué te dedicas? Yo actualmente estoy estudiando, pero estoy en una tienda trabajando temporal. ¿A qué te llevaron? Mi teléfono, mis documentos personales y 500 pesos que posee yo el celular. ¿Qué hora fue eso? ¿Qué hora? Como dentro de la una y media de la tarde. Para NTN, Iliana Durán. No. No, no. No, no, no. No, no. Yo también lo tengo.